Hoy vamos a ver cómo recrear el eco de la batería de John Bonham en el tema When the Libby Breaks, que es uno de esos temas clásicos, y vamos a escuchar cómo quedó y después vamos a ver cómo armarlos de cero. Hola, soy Luis Piluso, bienvenidos a Capitán Estudio, que es mi estudio de grabación y a su vez es un canal de YouTube donde subo tutoriales como este, otros sobre mezcla, producción, todo lo que tenga que ver con música y producción musical. Así que si te interesas ese tipo de contenido, te invito a que te golpees la campanita abajo para suscribirte, así no te perdés ninguno. Ya van como 100 videos dentro de este canal y subo uno por semana. Así que vamos directo con este video. Bueno, el primer paso para conseguir este sonido va a ser poner el metrónomo en 141. Lo que vamos a hacer después es cargar un instrumento virtual para hacer el sonido de batería. Entonces yo en este caso cargué el SSD5, que es gratis, va, la versión gratuita al menos. Dentro de este plugin tengo armados unos presets que los creé yo y que los pueden descargar si se descarga el ebook gratuito en la descripción. Y van a encontrar estos presets que yo armé. Y hay uno ya Vintage Room Low, que lo hice inspirado en este tema de Led Zeppelin, en el cual la batería está afinada más grave, tiene como más duración, mucho más room en el sonido. Después tiene justamente micrófonos de ambiente, todo ese tipo de cositas. Y si se descargan eso abajo lo van a poder tener este mismo sonido, que después podemos entrar en detalle algún día, pero simplemente le bajé la afinación, cambié un poquito la mezcla. Después lo guardé como preset y listo, y funcionó bien. Hay mucho debate online sobre cómo se consiguió este sonido tan grosso de batería de esa época principalmente. Todos sabemos que fue grabado en esa mansión donde ellos iban a grabar sus discos, en Gales. Y se cuenta la historia de que esta batería se grabó abajo de un set de escaleras muy alto. Y entonces está todo ese sonido de ambiente de las escaleras. Entonces la gente empieza a pensar de que la escalera genera ese eco que se escucha. No voy a poner el tema de Led Zeppelin porque me lo van a bajar el video, entonces denle play a ustedes, aparte. La gente piensa que el eco fue generado de justamente esa escalera, pero no, nada que ver. O sea, el sonido del lugar hace un room, hace un arredador, y es súper importante para el sonido. Pero el eco literalmente es un tape delay puesto sobre el bombo y sobre el reblante. Ahora, ¿cómo te das cuenta de que es eso justamente? Primero porque lo dijo el que lo mezcló. Primero, ¿segundo? Porque si no, el hi-hat y los platillos también estarían rebotando como locos. Entonces, si se dan cuenta, en realidad lo único que está generando delay es el bombo y el reblante. Entonces vamos a tratar de recrearlo con las herramientas que tenemos, tratar de usar la mayor cantidad de cosas gratis posibles. Hay algunas que no, pero van a poder llegar. Entonces, obviamente, el feeling del bonzo es imposible recrear porque es un humano comparado a una máquina. Pero me parece divertido tratar de ver este tipo de cosas y tratar de armarlas. Entonces, el pattern de batería en realidad... Y eso lo pueden hacer... O sea, no va a mostrar cómo programar esto porque bueno, o sea, simplemente tienen que agarrar, poner a grabar... Se lo ponen con el metrónomo y lo graban, lo cuantizan y listo. Cuando nosotros escuchamos la canción, en realidad hace... Y acá en este caso está re simple. Entonces, ahora hay que darle jugo. Yo armé en otro canal el hi-hat individual para que yo pueda aplicarle el delay solamente al bombo y al reblante. Entonces, escuchamos los dos canales juntos y este tiene el mismo plugin, duplicado solamente el hi-hat. Simplemente armé dos canales de instrumentos individuales. Bien, viene aburrido por ahora. Vamos a meterle un poco de jugo entonces. Lo que hacemos es armar un canal auxiliar estéreo. Y a este le vamos a poner delay verb 1. Voy a abrir el que ya tenía armado. Así simplemente se los muestro. Que está acá, desactivado. Bien, lo activo. Y la clave para que llegue sonido desde el bombo y el reblante al delay. Es desde un envío o un send. Entonces, venimos a esta parte. Y lo que tenemos que hacer es simplemente abrir así y poner track y mandarlo al que dice delay verb. Se nos va a abrir. De esta manera. Y lo dejamos en pre. Lo dejamos en cero. El pre nos permite de que nosotros podamos escuchar solamente el efecto solo. Entonces, si les muestro lo que hice con el delay. Bien, el delay está armado del mode delay que viene gratis con Pro Tools. Está puesto con un feedback a un 28%. El wet está al 100%. Ya que lo estamos armando en un canal auxiliar y no sobre el mismo track. Después está puesto en sync para que esté bien sincronizado con el metrónomo que tenemos puestos. Y lo queremos poner en corcheas. Para que justamente sea un y, dos y, tres y, cuatro. O sea, para tener ese ritmo. Pum, pum, pa, pa, pum, tu, tu, ta, ta. Por eso lo tenemos que tener en corcheas. Después de ahí no lo tocamos más. Está aquí he puesto un filtro, pasa bajos. Alrededor de 3.300. Después lo pasé por una máquina de cinta para que no sea tan perfecto y tenga un poco de distorsión. Y después una Spring Reverb. Que justamente los tapes y delays de esa época, como el Space Echo de Roland, por ejemplo. Tienen como una reverb puesta, una cámara, como le dicen la gente más grande. Pero eso lo podías hacer con resortes, generar esa reverb. Entonces le vamos a dar justamente un poquito de eso, un poquito de mix, apenitas para el delay. Para suavizarlo un poco y darle un poco de esa nasalidad y resonancia que es tan característica de la Spring Reverb. Entonces, si escucharíamos solo el delay puesto. Activamos la cinta. Voy a poner el delay mucho más fuerte, así lo podemos exagerar un poco. Pero después lo voy a poner más bajo. Vamos a la vuelta. Delay solo, con el rebolante y todo. La cinta. Y ahora Spring Reverb. Ahora, si escuchan el tema original, está todo paneado como un poco para la izquierda. El high card está como en el medio. Es medio bizarra la mezcla del paneo y la espacialidad. Lo cual me parece genial igual porque aguante. Pero acá está todo como sonando en el medio. Lo que importa acá es ver más o menos el efecto de delay. Y no, a ver, también no tengo la misma batería que él. La trateca final es lo más parecido, pero bueno. Después, lo que queremos hacer es armar un bus de batería. Que es también un canal auxiliar. Que este ya lo tenía armado. Pero lo que tenemos que hacer es mandar todos estos canales a ese bus. Para poder procesarlo todo junto. Entonces, con Shift y Alt, vamos a la salida y seleccionamos Track, Bus, Batería. Entonces, todo ahora va a salir por este canal de batería. Entonces, les voy a mostrar los procesos que le puse a esto. Para generar como un sonido todavía más característico de ellos. Como lo teníamos recién, sonaba así. Y ahora, suena así. Ahora, es muy sabido de que en Led Zeppelin usaba mucho el compresor DDX-160 para la batería de John Bonham. Pues es un compresor que te agrega un golpe. Está tremendo. Entonces, decidí, bueno, vamos directo con lo que ya sabemos que funciona. No sé si usaron ese compresor para la canción que estábamos analizando. Pero sé que lo usaron mucho con John Bonham. Entonces, va. Vamos a poner Bypass y después agregarlo. Vean cómo le agrega muchísima vida a esto. Entonces, es sutil y a su vez no es sutil. Le agrega muchísima más profundidad. Los golpes son más largos. Tiene ataque, pero es como que se mueve mucho más todo. En cambio, cuando lo teníamos en Bypass, queda re plana la batería. Y deja de sonar tan real. Y después lo pasamos por simplemente un emulador de vinilo. IZOTOPE tiene uno muy bueno. Se llama IZOTOPE Vinyl, que es gratis. Así que pueden usar ese. Y simplemente este te va a dar un poco de ese sonido. Como de ruido, de click, de crackle. Un poco de wow y flutter. O sea, te da un poco de todo como para... Espero que te haya gustado este video, que para mí fue súper divertido de hacer. Y si querés ver más videos sobre cómo recrear producciones famosas, te dejo acá recomendados un par. Y nos vemos directamente ahí. ¡Gracias!